Hola, cucos. ¿Qué tal? Otra vez aquí. ¿Os acordáis de que dije que íbamos al Instituto AgroProm? Era mentira, era mentira. Quería ir al cordón a vender cosas y a comprar munición. Pero mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto. De la que iba a la entrada aparecieron cinco cabrones de esos. Así como, me tropecé con ellos, en plan como que no quiere la cosa. Me cargue a dos creo ya, o a uno solo. ¡Mierda! No puedo entrar en el B terreno. Retirada, retirada estratégica, no tengo varas, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada de esto. Tengo una de esto. Una, que no vas a ninguna puerta con una porque nunca aciertan. Tienen que haber otros dos por ahí. Como poco. Mira, 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 mira. ¿Lo veis? No vale pa' nada. Dios. Sospecho que hay otro por ahí, que me está flanqueando. Dios. Joder. Hijo de perra. Dios. Ya veréis, ya veréis. Cuando haya veteranos de verdad, militares y tal. Porque los militares que nos encontramos hasta ahora para empezar nos estaban ayudando. Un par de Stalkers, uno por delante y otro por detrás. Mira, ese ya menos estaba vacío. Y eran Stalkers, excepto el sargento, que creo que era veterano. Que por eso fui el primero que intenté cargarme. Cuando le vi, fui, ¡pam!, tiró en la cabeza. Los demás eran novatos, me parece. Ya veréis cuando haya Stalkers expertos. O sea... Militares expertos, no se sabe lo que es bueno. Hijo de perra. Estaba esperando, estaba esperando que hiciera eso. Ah, es que está ahí otro Stalker. Todavía no encontré a... No me acuerdo cómo se llamaba. Qué pena, joder. Yurik. Yurik, Yurik. No lo encontré. Espero que se haya salvado. Es que tiene balas, tiene balas de las que yo necesito. Tiene balas de las que yo necesito. Estaba el botón de la... Yo no fui. Fue este, mira. No serás Yurik. Yurik tenía una chaqueta blanca. No puedo hablar con él. Bueno, vamos. Vamos al cordón. Me lo rapeñamos aquí. Esto me va a hacer falta luego. Estoy un poco forrada de esto ya. O diez. Perdegones. Tengo pocos balas de postre. Estas las voy a vender. No las uso. Uff. 255. Estoy forrada. Estoy forrada. Todo. Este ya lo había pillado antes. Este también. Estos son los dos. El primero. Que les tiró una granada y... Creo que se cargó solo uno. Este me lo cargó yo de un tiro en la cabeza. Este es el que murió con la granada. Que no creo que podamos llegar a él. Bueno, sí. No. No podemos llegar a él. Bueno, pues voy para el cordón y nos vemos ahí. ¿Qué os parece? Venga. Bueno, pues aquí estamos en el cordón. Pasa que de la que venía. Más o menos. Pobre aquí. Había un bandido. Le pegó un tiro en la... No, no le pegó un tiro. Le pegó un cuchillazo. Y era mi casa y me maté a tiros. Pero tenía esto en esta información. Como esto es un campo de anomalías. Quiero ver lo que pasa. Esto es un campo de anomalías. Normalmente... En los otros dos juegos de esta serie... Cuando quieres conseguir artefactos tienes que meterte aquí con un detector. Pero... Aquí que yo sepa... No metieron todavía... Es que... Por lo visto, actualizaron cosas. Actualizaron cosas, pero... No hay artefactos aquí. No hay. Bueno, da igual. Cuidado. Joder, lo que me faltaba. A lo loco. Venga. La intuición... La intuición mía de Stalker. Hostia. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a decirle... Vamos a decirle... Oye, ¿te acuerdas de esa misión que me mandaste? Estoy en ello todavía. Estoy en ello. Aquí está. Vamos al pueblín. Luego de la que vuelvo para allá... Hay otra bolsa... Aquí. Mira, esta no se sirve para... Creo que hay otra anomalía. Aquí no sé si vale la pena eso. No sé si valdrá la pena. Es que está demasiado lejos. ¿Y cuánta pasta tengo ya? 12.000. Acabamos de empezar. Mira, aquí tengo un amigo. ¿Quién será? ¿Qué será Tólic? Sí, es Tólic, es Tólic. ¿Qué tal, oh? ¡Hombre! ¿Qué tal? Al infierno las novedades. Cuando hay tanta mierda antigua para dar y tomar. Los bandidos se han vuelto locos. No, muy cerdos. Nos metemos en las anomalías para intentar hacernos con los artefactos y ellos se ponen a robar cosas a la gente. ¡Capullos! No cuidado y no vayas al vertedero. Es exactamente el tipo de sitio que les gusta. Tengo que ir ahí. Ya fui, de hecho. Este cabrón sigue aquí. Este cabrón sigue aquí. No le puedo matar. ¿Cómo me pare de hacer eso todas las veces que empiecen a tocar? Voy a tener 50.000 vídeos. A ver, sigo lo bichín. ¿Qué pasa? ¿Tenéis trabajo más? Rabo, ta, ta, ta. Bandidos del vertedero. ¿Sabéis qué? Ahora me arrepiento de no haber cogido esta. Pero bueno. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma unas cuantas vendas también. No necesito tantas. Luego me voy a arrepentir de venderlas. Esto también. Que pesa mucho. Toma, toma. Todo. Todo. Me voy a quedar con uno de estos. Los de piedra, eh. Medusa. ¿Sabéis qué? Que lo voy a echar pa'lante. Toma todas las balas estas. Todas, todas. No, pero bueno. 8.000 rublos, así como el que no quiere la cosa. El cabrón este no tiene munición tampoco. Así que viene aquí pa' nada. Bueno, pa' librarme del peso. Algo es algo. Ya que te he vendido. Esta es peor incluso que la que tengo yo ahora. No hay munición. No hay munición. Me interesa este. Vengo por el trabajo. Medio gozca. Y mil. Bueno. Pues vamos pa' casa, eh. Vamos pa' al instituto. Toma un poco el aire y entra. Ya me si. Instituto AgroProm. ¿Qué? Ya. Es que en otras versiones de este mapa. Básicamente. Mira, ya podemos ir aquí. Esto es una parte que van en plan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ah, misión fallida. Lo de matar al tío ese. El paso de tiempo. No sé si iré aquí echar un vistazo. Porque aquí hay cosas guays. Aquí hay cosas muy guays. Esta es una de las zonas. Ya más avanzadas. Pero pues es que no tengo munición. No. No. Y el siguiente comerciante. Está aquí. Aquí. Y aquí va a haber un... Aquí se va a montar una yacería de las gordas. Ya veréis. Bueno, hay que ir todo por aquí. Todo por aquí. Nos vemos aquí. Cuando lleguemos aquí. Que diga. Y atamos. Y atamos. Y atamos. Y atamos. Me jodieron. Más ahí del otro lado. Hay perros. Y ahora qué. Ahora qué. Ahora qué. Ok. No hay que hacer casi. Eso es lo que ahora qué. Pero ya no tengo granadas. Putada. Pensé que tenía dos. Joder. No me dan un respiro eh. No me dan un respiro. Pero no me dejan en paz. A ver el pie, a ver el pie. Me sale uno solo. Pero yo creo que hay otros dos. Dos, ¿lo veis? Ya, claro. Esta pistola funciona mucho mejor que la otra. Esta es una pistola ucraniana. Pero no la conocía. Ya está. No, queda uno. Queda uno. Es una pistola ucraniana que se llama Fora. Que me parece que está... Bueno, no lo sé. Yo diría que es una versión modernizada de la Macarow. Porque se parecen mucho. Porque se parecen mucho. Pero no estoy seguro. No lo sé. Vaya tensión, vaya tensión. ¿Dónde está? Está más asustado que yo. Está más asustado que yo. Se metió para adentro. Qué cabrón. Qué cabrón. Joder. Una suerte. Una suerte. Bueno, a rafinear estos. Estos. Balas. Bien, bien. Es joder. Bueno, anda. A ver. Descargar. Soltar. Otra. Un cargador tengo. Está afuera. Voy a dejarla preparada. Pero esta la voy a reservar para más tarde. De momento escopeta. Vale, vamos para allá. Vamos para allá. No vamos para allá. Se me ha olvidado una cosa. Espero que por lo menos haya un cargador de 5.45. Sangre. Bueno, anda. Ahora sí. Ahora vamos. Los militares están a punto de destrozar el grupo de Mole. Necesitamos ayuda. Vaya, vamos. Verdad. Joder. Vamos, vamos. Vaya recibida, vaya recibida. Bienvenidos al Instituto AgroPro Cago en 10 Ya os dije yo que esto iba a ser una yaceria de cuidado Artefacto No tenemos las No tenemos la Joder, balas de estas 19, tendrá que servir Joder, no los veo Joder 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 Quedan 5 militares y estamos solos No tenemos munición No tenemos nada Pero nada de nada No hay huevos, no hay huevos a eso más, no hay huevos Cago en 10 Tampoco todo granadas Joder, pero se los bajaron a todos en 0 como lo visteis Queda uno vivo por ahí Creo que ese está vivo Dios Martefactos Están por ir tirados de cualquier manera Aguanta un poco, aguanta un poco que voy ahora Uno menos Esto marcha Cookies Joder Uno menos Ese no le doy Hay otro Hay dos Uno Levanta, levanta Joder 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 Puta Eso viola las convenciones de Ginebra Yo lo hago siempre, pero bueno Pero yo no soy soldado, así que no se me aplican esas reglas Joder Dios Esto sí que es Esto sí que es guay Esto sí que es guay Si te parece que estás ahí Muerto Ahora le remato, no os preocupéis Sé que aquí hay otro Por gilipollas Se me había olvidado que tenía un cargador en esta Se me había olvidado Mira tú Ese es de los míos Soy un tafer Soy un tafer Se me acabó el chollo, ya sabes que estoy aquí Se me ha olvidado Se me ha olvidado Siete Ocho Menos dos de los míos Dos que son de los míos Dos que son de los míos Increíble Radio Se me ha olvidado Se me ha olvidado Si me ha olvidado No me ha olvidado Esto es como los patos en la feria Espera que voy, espera que voy Voy a guardar Armas, armas, armas y munición Por fin Por fin tenemos Una que no es, ups Bueno, a ver De momento voy a usar esta De momento voy a usar esta que tiene el silenciador y ya está mejorada Joder, mierda Energía, energía Voy a abrazar Vamos Vale, hay uno por ahí detrás que me aparece en el radar ahora Espera que voy, espera que voy Vaya mierda es Anda, quítala, quítala Quítala Quítala, esto no la quiero ni ver Dame esto Estos ya son pelás Ni cof de los de verdad Ni recortar, ni su fusil, ni pollas Ya está Ya está, ya está, ya está Está aquí Ay Ya te digo Los soldados siempre cumplen su objetivo Tenemos que salir de aquí antes de que llegue un destacamento Vamos, conozco el camino No, espera Tienes un colega Tienes un colega por ahí tirado ¿Dónde? Tienes un colega Hostia Tienes un colega Aquí estás Sal de aquí cuanto antes, tío Sal de aquí cuanto antes, vamos Joder, qué putada Dios Es que ahora Uy, artefacto No vale la pena, no vale la pena Se viene Venga, venga Corre que te curo Vamos Este sitio es muy tranquilo Podemos esperar aquí a que termine la incursión Serii, me dijo lo que estás escuchando Está bajo tierra Por aquí cerca Aunque no sé dónde exactamente Ten cuidado Y buena suerte Gracias Busco información sobre Strelok Serii me ha dicho que sabes algo sobre él Serii Bueno, escucha Tienen que Strelok me rodeaba por aquí Además, su escondite está por aquí bajo tierra He oído que su grupo hasta tiene su base aquí También hemos buscado el escondite Y no hemos encontrado un carajo Te darás la información Puede que tengas más suerte Esto es todo lo que tenemos sobre el compartimento ¿Cómo puedo llegar hasta el sótano? Esta Esta es una de las muchas salidas Que te llevarán a los sótanos interconectados En cuanto entres estás solo No tengo ni mapa Y la red de sótanos es enorme y confusa Nueva misión Encuentro el escondite del grupo de Strelok Nueva misión Osea, misión cumplida Salvamos Gracias tío ¿Tienes algo? No tienes nada ¿Y algo interesante? Nada, aquí intentándolo Son buenos tío Ya los perros sin... Bueno, vamos a bajar aquí A ver si no se me crasea lo de grabar Se craseó lo de grabar Bueno, a ver ¿Cuál está en mejor estado? Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto lo voy a dejar puesta Esto no lo detiene Esto lo voy a vender Tiene virus medusa que hacía No había más 5 Esto es salud más tarde de un tacto Fua Fua, fua, fua Mejor de todo lo que tengo Esto viene a compararlas Precisión Nada, precisión Bueno Daño Menos Daño más Lo único que tiene menos manejo Pero que más da Vale Este es una AKM Es una AK Una AKS-74 ¿Sabéis por qué sé que es una AKS? Por la... Por la esta Ahora no es una AKS y quedó mal Hay un millón de tipos de... Os aportéis a que es una Zastaba Ni es ni AK ni Colas ni Colas ni Colas Es una Zastaba No, mira que hay un tío Mejor catón contable Vaya nombres que tienen Se encende la luz Oh, hay 6 militares Vamos a apagar la luz Ah no, bandidos No me preocupan tanto Hostia Tengo dos granadas Tengo dos granadas Atrás, atrás, atrás Atrás Pensé que estaba muerto Bueno Ahora sabemos que hay bandidos y que hay que tener... No me acordaba No me acordaba de esta parte Pero ahora sí Vamos con cuidado ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Sabéis qué? Que vale la pena el sacrificio Vale la pena el sacrificio de la linterna Que no veo Hay 6 Es que además ellos visten de negro Vista es que putada No se ve No se ve Vaya putada Vaya putada Sigue quedando 6 Que no me baje a uno Llegaste dos granadas No me quedan más No hay más, no hay más Satanás, Satanás Es de esos pocos juegos tío En los que cuando te disparan Te da miedo de verdad Te da miedo de verdad Te da miedo de verdad Pocos juegos meto yo eso Se van quedando a 5 Uno menos Además es que tampoco tengo la mejor puntería yo Tampoco tengo la mejor puntería Tampoco tengo la mejor puntería Creo que le dio Se me quedan 9 balas En esa anomalía se llama punche de frutas Interesante, ¿a que sí? Todavía no leí nada de la enciclopedia De las PDA Tengo que empezar a hacerlo Joder, joder Se acabó lo que se daba Ya no hay más No hay más, no hay más No hay más Creo que le di Y no tenía pensado Solo tenía pensado hacer que se cubriera Yo no les veo a ellos, no me ven No le maté, pero le di un susto Por lo menos Quedan dos Creo que uno de ellos tiene escopeta Así que mejor no me acerco ¿Veis? Ese tiene escopeta Queda uno Queda uno, queda uno Si hablando de Hablando de Hablando de Viper 16 balas Tendrán que servir Vamos a hacer señales En plan, si quiero una tregua No responde No responde Podía, podía caer en una anomalía No estaría de más Joder, ¿qué queda aquí? Un bandido experimentado Pago en la puta grupario Es que no sabe de dónde puede estar Pero hasta que Hasta que No desaparezca el 1 ese de ahí No me voy a sentir a bosta No voy a estar a bosta Trae para acá esto Algo me dice que está escondiéndose en una anomalía Algo me dice que está escondiéndose en una anomalía Porque esas de rayos no deberían chasquear como así Como nada O sea, por nada Creo que está allí También es raro que esté tan callado, eh Normalmente estos no se callan Cuando están en combate AKM Y... ¿qué más? Creo que nada más Sí, algo más, algo más No, nada más Un momento para guardar 15C Pero no, es que no avance nada Estas noches queda ella sola Sí, pues el otro anda por aquí En alguna parte Debió escapar En plan, él dijo, uy este, este, cuidado con este Mirad, 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 mirad Mirad, 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 mirad Shhh 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 Joder Da miedo, da miedo Da miedo a somarse Mira que hay un escondite Acabo de verlo en el radar No, es un indicador de misión Bueno, a ver Vamos a hacer una cosa Soltar Soltar todo Pero es que pensé que iban a tener munición dentro Desgracia Bueno, vamos para abajo Mira ahí bien, mira ahí bien Porque este cabrón Me va a pillar por la espalda Me va a ir en el culo de perdigones ¿Desde cuándo coge yo una misión de matar bandidos? A ver Bueno, la recompensa Que tuviera hasta el cordón Pues toca volver al cordón luego Yo no tenía ni idea de que era una misión Sí, a ver FMJ, eso es para la viper Vamos a ver cómo está esta Cuatro balas Vaya miseria Detecta uno la PDA Militar, novato No me preocupa De hecho, ¿qué queréis que os diga? Bienvenido sea Bienvenido sea porque esos cabrones tienen las balas que yo quiero Sigamos Vamos a ir con esta Con cuidado porque detecto un militar Bueno, un momento para guardar ¿Cuándo fue la última vez que guarde? Pues seguro que fue hace cinco segundos ¿Por aquí? ¿Por aquí? No, mira Eso es una chupa sangres Así que vamos a cubrirnos las espaldas ¿Lo veis? Un chupa sangres Un chupa sangres Mírale, ahí está ¿Me veis los ojos? Coño, ya No tengo botequines No tengo botequines, cucuis Mira, se tiene la luz encendida Novato Tiene que ser novato Bueno, tengo la escopeta El chupa sangres no tiene nada Qué putada Mata un chupa sangres con cuchillo Eso no lo puede decir cualquiera Eso no lo puede decir cualquiera Nivel maestro Sabéis que lo voy a volver a hacer con cuchillo ¡Sátaro! ¡Cabrón! ¿Veis que bien? Este juego es difícil Pero no tanto No tanto No tanto Vamos a ver si tengo Al menos No, 16 Vamos a poner esto De uno en uno ¡Mierda de arma! Tener mucho cuidado No tengo botequines Ni tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Y ya veréis lo que me espera luego No me queda nada No me queda nada Por culpa de los bandidos Esa me salió redonda Chupa sangres Unos cabrones estos Hay otros que Ya veréis Hay otros que me gustan menos todavía Estos son manejables Pero ya veréis Ya veréis No me queda nada Todavía estoy al principio Que cabrones chaval Ay perdón Es que son las anomalías estas Que hacen un ruido Que parece un rugido Cinco militares Creo que me he cargado uno Venga, venga Dispara demasiado bien Bueno, yo sé que había puesto Unas reglas De no guardar Hasta que no hubiera Limpiado una zona O algo así No sé si lo dije Pero lo dije En mi cabeza estaba De todas formas Es que ya me cansé De matar al tío este A cuchillo Lo veis Hacen como un rugido A ver Voy a guardar otra vez Ahora vamos a por estos No sin antes Revolver por aquí Mira Más granadas No hay nada Será un puntazo Matarlos a todos A cuchillo Pero es que son demasiado Disparan demasiado bien Lo veis ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será posible? ¿Qué liche o se? Pues no sé Si tendrá munición Inventé un bala Eso Bueno Mejor que nada Mejor que nada Apaga la luz Mira 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 Eso es culpa De la pistola Y lo sabéis Pasa que estas cajas Son una cobertura Placebo Porque las atraviesan Las balas Vaya mierda de arma Uno menos Una plaga Son una plaga Son una plaga Cinco Cinco Una plaga Una plaga Esto es ridículo A ver Joder No os preocupéis Esta siempre fue la parte Más rollo del juego Por eso Es que se me nota Hasta que no quiero Ni hablar Pero bueno Ya saldremos de aquí Y digo que es la parte Más rollo Porque tus armas No funcionan Ya lo visteis Ya lo visteis Que no funcionan No se me nota Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Cobertura, cobertura. Demasiado buena, demasiado buena la inteligencia artificial. ¿Sabéis qué es lo peor? ¿Sabéis qué es lo peor? Que vendí los cartuchos de posta. Y ahora me iban a venir bien. Pero para nada valen las armas. De todas formas, esta es la parte... Hay unas cuantas partes como esta. Por lo normal vais a estar por arriba. Vais a estar por arriba, en lo abierto. Y ahí es todo más dinámico. Cambia más. Aquí, esto es línea, esto es... Ahora, desaparecí. Esto es lineal. Esto no es más que... ¿Cómo se dice? Un nivel cerrado. No hay muchos de estos. Tres o cuatro, que yo recuerde. Pero bueno, no son demasiados. Pero es que para nada valen mis armas, tío. No sé qué cojones. Ya visteis que probé todas las que tengo y ni una acierta... A 50 metros no acierta ninguna. Ni a menos, ni a menos. Ni a menos, ni a menos, las pistolas. Y voy a hacer una cosa. Os voy a decir lo que voy a hacer. ¿Lo veis? Y no vengáis con nada. A ver, Irina, es que... A ver, salí del guarda hoy. Ya, ya. Vale, ya lo sé. Pero ya veis que mis armas no funcionan. Si funcionaran, jugaría limpio. Cuando tenga armas, de verdad. Ya jugaré limpio. De momento no. Ya me cansé. Ya me cansé. Esta es la peor parte del juego. Ahora tengo un cargador. Vamos a ver qué queda. Qué cabrones que son. Experimentado. Ta, 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 ta. No van a... Son todos soldados. Rasos. O sea, son pringados. Son pringados. Que no valen pa' nada. Y se lo voy a demostrar y ahora. Se lo voy a demostrar y ahora. Se lo demostraría de puta madre si tuviera un arma que funcionara. Pero no tengo. Así que... Me he cruzado la cabeza. Y las granadas. Ahora me arrepiento. No quería haberla tirado. Quita el modo automático que no funciona. No valen pa' nada. Ya saldrá. Ya saldrá. Es que estoy mirando el minimapa. Digo, a ver por dónde puedo ir yo. Lo que pasa es que... Este es un arco en el que por aquí hay que ir. Esta es la dirección. Pero luego en el otro. En el otro. Creo que está el colega de esto flanqueándome. Me va a aparecer ahora por la espalda. En breves. Me va a aparecer por la espalda en breves. Pues no. Yo tiro las granadas más que nada ya por... Por ver si pasa algo. Cuatro. No dan una, tío. No dan una. Puta mierda de armas. Puta mierda. Manda cojones. Me flanquearon. Me flanquearon. ¿Cuántas veces le di en la cabeza? Bueno, le di... ¿Cuántas veces disparé apuntándole a la cabeza? Sí, pero no murió. No murió. Igual sí. Sí salió volando. ¿Sabéis qué? Que voy a mi safe space. Que vengan, que vengan ellos. Que vengan. Bueno, ya verán, ya verán. Venid, cookies. Venid, venid. Venid. Vosotros ven. Estoy aquí. Pobre. Estoy solín. Soy. Estoy aquí solín. Estoy aquí solín. ¿Qué tenéis miedo? ¿Qué tenéis miedo? Deberíais. Deberíais tenerme un poco de miedo. La verdad. No os voy a mentir. Deberíais. Ir con cuidado. Limpiarlo todo. Tú haz el tonto con la granada. Tú haz el tonto con la granada. Ya verás. No vienen. Pues voy yo. Voy yo, voy yo. No, 17 balas y... Solo acierta una de cada cuatro. O menos, o menos. O menos, o menos. Joder. Creo que me faltaba. Creo que me faltaba. Ya se acabó. Me queda una de estas. Retirada estratégica. Hostia. Está entero casi. Ya se encasque ya. A ver. Ya está, ya está. Ya está. ¿Veis cómo no era para tanto? ¿Lo veis? Y ahora es que tenga ni la mejor puntería ni la mejor suerte. Está chupado. Está chupado. Está chupado. Vamos a rapiñarlo todo. Enciende la luz. Rapiñal. Menos mal que se glitcharon ahí. Y aún así uno de ellos sobrevivió a la granada, ¿eh? Demasiado cargada como para continuar. Bueno, no os preocupéis que ahora... Pues nada. Ahora tengo cien balas. Da igual, da igual. Pero voy a guardar. Gracias, os empiezo a ganar cuando hago save scamming. Sin falta del save scamming. ¿Sabéis lo que os digo? O sea... Ahora prácticamente guardé cada vez que me cargaba uno. Pero no me volvieron a matar. Y alucino. Mira, hay otros dos. Son tantos. Experimentado y experimentado. Sargento... Uh, sargento. Va a saber lo que es bueno. Voy a darle yo sargento y medio. Ah, hay que ir por aquí. Es donde es Trello. Ah, va. La primera vez que jugué se me olvidó pasar por aquí dentro. Bueno, a ver, cae aquí. Te escondite, Strello. Unidad de Strelok. Unidad de Strelok. Te levanto las noticias. Zanja muerto. No puedo reunirme contigo. Siento que fueras al centro tú solo. Bueno, así lo diré. Se lo de buscar. Pregunta por Ghost. Hay que buscar, seguir buscando Strelokin, Strelokin, mira, Strelokin es un nombre guay, es un mote guay. Alguna vez lo usé en el pasado, en algún juego online. A ver, vamos a hacer el recuento, mira, cadencia a tope, daño, ta, 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 precisión. Oh, AKM continuo, pa' mí. Este tiene más precisión. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Guardar es lo que más. Esto es chaqueta de bandido, que ya. Pues mejor que la que tengo yo ahora. Hostia, quita pa' allá. Sí, vale, pues mira, tenemos un arma nueva y un traje nuevo. Ahora vamos por ahí con pantalones de adidas y chaqueta de cuero negra, como Dios manda. Vamos a por los militares. Vale, es por aquí. Con cuidado, eh, con cuidado. No, con cuidado. Apaga la luz. Tres. O sea, presumo que un sargento y dos soldaditos, o dos soldaditos, van a ser, dentro de poco no van a ser ni soldados ni sargentos ni nada, van a ir todos a la tumba. Van a ser pasto de chupasangres, ya veréis. ¿Para qué hablaré? Eh, fuck. Ese me pilló, me pilló. No me lo... No me lo... Disparo demasiado rápido, con mi gusto. Pero demasiado rápido. Gasta demasiado, vamos a ponerlo en normal. De uno en una, como Dios manda. Vaya vergüenza. Sargento Plojenko. No me voy a acordar de tu nombre. No, no me voy a acordar, no eres tan importante como para acordarme de ti. Vas a morir aquí solo y nadie se va a acordar de ti. Voy a morir aquí solo. ¿Quién te manda a meter tal ejército? Es voluntario. Igual en Ucrania no, eh. Igual en Ucrania no. Creo que no. Tampoco. Tampoco es mi problema. Era una luz normal. Qué zorros, tío. Es que no. Si me asomo me matan. Si no me asomo no les puedo dar. Y no van a, no van a bajar. Mira, 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 mira. Dios. Vamos, vamos. Saca la colita, vamos. No murió, no murió. Pero me pareció que sí. Que no los veo, no los veo. Eh, ahí hay uno. Van mareando, van mareando, eh. No. Van volverme loca. Como la madre de los parió, hijos de perra. Me voy a tirar una paliza. Me voy a tirar una paliza. Me voy a tirar. Dios. Es que no hay, no hay cobertura. Queréis verlo, lo veis. No, no hay, no hay cobertura. No puedo. No puedo. Ahí se le jodió. Ahí se le jodió. Ahí se le jodió, un pire. ¿Sabéis qué? Que me aburro. Voy a guardar aquí. Me aburro. Voy a guardar aquí. Esta es la jugabilidad en punto muerto ahora mismo A ver, si desde aquí Uno menos Queda uno Queda uno Es que está justo, me parece, creo que está justo detrás de la columna Venga, sube, sube, ¿qué pasa aquí? Qué hijo de puta, no, ya sé dónde está Tú cómo te llamas, no me importa, te den, aquí te quedas Para las ratas Son más dignas que tú Un sargento menos en el mundo ¿Quién le mandará meterse en el ejército? Seguro que se puso muy orgulloso cuando le dijeron que le iban a ascender Seguro que se puso Seguro que se puso Muy sargento, mira, para ahí No funciona el chale cuando le hablas tuyo, no funciona No te dan ni casco, vaya mierda de ejército, no te dan ni casco, tío No te dan ni casco Al menos en Donbass tienen casco Vamos, para arriba Ay, madre mía Hostia, aquí hay radiación, cuidado Voy a guardar ¿Qué hay esto? Esto es una caja de munición Yo he estado vacía Por aquí cuidado, por aquí cuidado Ya sabía yo que me acordaba de algo de esto Pero lo que pasa es que pensé que iba a aparecer delante mío Esto no me acordé Esto creo que se llama un controlado Estos son unos cabrones psíquicos ¿Veis cómo se me va a la pantalla? Son misiones psíquicas Estos cabrones Además no se pueden comer No se pueden comer estos Estos no son como los cerdos mutantes y los jabalíes Estos no se pueden comer Son casi personas Personas mutadas En fin, básicamente Te controlan la mente y te matan Son muchos ¿Ya viste cuántos cotidianos? Normalmente, creo que lo corrigieron Pero antes tú hacías Con clic derecho haces esto Con clic normal haces esto Con clic derecho Eso era daño infinito Rompías un tanque haciendo así Rompías un tanque Y no exagero Por lo visto lo debieron bajar Porque de cuánto les di 4 o 5 Al caso es que ya no existen Ni ese ni el sargento ni nadie Que les den por culo a todos Y dentro de poco En plan, mañana A sus amigos también Sus amigos están ahí arriba Y mañana me los voy a cargar a todos Con un poco de suerte Bueno, al menos ahora Al menos ahora tenemos munición Al menos ahora tenemos munición No me gusta más esta salida Ya veréis por qué Mañana lo creo Ya os lo digo mañana De momento hasta aquí Bueno, esta es la peor parte del juego Entonces aquí os recuerde Es la peor parte del juego Tiene varias así Que son en plan En laboratorios O subterráneos Pero esta es la peor de todas Porque es el principio del juego No tienes armas No tienes nada Y básicamente lo tienes muy chungo Porque ya visteis que yo Apunto a la cabeza siempre que puedo Y de cada cinco tiros que doy Solo acierta Uno Y yo disparo Yo uso el modo manual Semiautomático O sea que no es cosa de Del retroceso No da, no da Esta funciona un poquitín mejor Tiene la precisión Un poco más arriba de la mitad Y además vamos a mirar una cosa Ahora mismo Las estadísticas Todavía soy novato Cuanto más sube de rango Mejor se te estabiliza la La puntería Se te estabiliza O sea Que Aunque tú seas muy Buen jugador Tienes el handicap De que Él no Él no Él es un novato de momento Pero bueno, mira Estadísticas Tengo Tres mil ochocientos sesenta y dos Mata Cuenta y ocho bandidos Quince soldados rasos Ocho sargentos Un teniente Chaval ¿Cuándo me cargué ¿Cuándo me cargué a un teniente? Sería ahora Seguro que el teniente Era uno de esos De los de abajo Seguro que era el que me mataba Siempre Y tres stalkers No sé cuándo No sé cuándo Estamos en el puesto número 552 Bueno, anda Y lo que hay Mañana más Mañana más Venga Hasta luego No sé cuándo me cargué a un teniente No sé cuándo me cargué a un teniente No sé cuándo me cargué a un teniente